Hoy, día 9 de enero, parece que el Partido Popular ha vuelto al trabajo. Hoy, el portavoz del PP a nivel regional, también alcalde de Plasencia, aunque allí no ejerce, ejerce más de diputado provincial y de portavoz del PP regional que de alcalde de Plasencia, hoy declaraciones nuevamente donde viene a desprestigiar algo fundamental para los socialistas extremeños, pero para la ciudadanía extremeña en general. Viene a desprestigiar nuevamente la sanidad pública. Una de las mejores sanidades públicas que hay en España, pues en esa campaña permanente del Partido Popular de Extremadura para desprestigiar con oscuros intereses, con los intereses de fomentar o de causar una honda preocupación en la sanidad pública para potenciar la sanidad privada. No en vano, algunos ilustres dirigentes del PP a nivel nacional pues tienen intereses en la sanidad privada.